Música seria responsable, poesía comprometida e insobornable De valorar lo que se le partía que me sobre, esa es la ventaja que le veo haber nacido pobre No por la vida ni un pasaje que relleno, no por la vida ni un pasaje que relleno No por la vida ni un pasaje que relleno, no se conozca que no se conozca Lo he conocido exprimiendo, no renglone hasta que yo he perso para que nosotros pudemos y repitar conmigo. No hay competencia, mucha diferencia. La situación me gusta, las cosas que escribo. Pero yo feliz porque el tipo va a andar conmigo. Reflexo a la vida y a los problemas que calco. Un rodeado de falsos. ¡Calmora conmigo! ¡Calmora conmigo! ¡Calmora con los grandes para que me respeten! La palabra miedo tiene cinco letras y mi nombre es siete. Mi propósito en F es mi nombre en Flyers. Y más cuando yo mismo soy quien sale y los repartes por la calle. Soy la voz del barrio de donde crecí. Dice tu padre de su tupa que tiene sus ojos sobre mí. ¡Vamos a ver los pago! ¡El último de los Mocoyanos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Produce el profilo! Matías, ¿estás listo? Necesitamos más tiempo. ¡Gracias! ¡Estamos empujando aquí! ¿Qué? ¿Quieres cambiar? ¡Fastos con la fast markete! ¡Villere, exit los open! Llegó la hora, hoy Yara se levanta, no somos enclavos, somos guerreros inquebrantables, hoy Yara encuentra su camino. ¡No se levanta! ¡No se levanten! ¡Ustedes! ¡This is gonna go! ¡No tenemos tiempo para nobleza! Mi gente necesita valentía con destreza, fortaleza. Sigo en defensa de la justicia. Masacrando a todo el que se acerque por malicia. Noticias, ganan todos los que empezó la lucha. Una revolución activa, todo el que me escucha. ¡Hey, Blue, se puede espalque! 1, 2, 3, here we go. Yara, suban las espadas, let's go, escucha quien llegó, así no matanza Yara, sacan las espadas, let's go, Yara no, one, two, three, here we go Yara, suban las espadas, let's go, escucha quien llegó, así no matanza En el sitio, aprieten la voz con un gatillo, que los clavos no se clavan si no usan el martillo Debenos defender la isla con arte bombillo, no dejemos que nos vayas divididas con castillo Los conquistadores, quedaron, masacraron, indígenas viven, entre tabacos se cultivaron Años de 70, cuando se explotan, mueren, pero firme su legado, mi pueblo cansado Todos los ha moderado, han ganado, porque no han elegido, nos han callado, pero de antemano Sabemos que son el grano, por el fuego revolucionario, arde los llanos, argentinos Yo sé que todos quieren traer, no quieren callarnos, cumplirnos y confundirnos Por eso la protesta, yo con arte la convino, con los bien de todos, Yara, encontrarás su camino Yara, sacen las espadas, let's go, Yara no, one, two, three, here we go Yara, suban las espadas, let's go, escucha quien llegó, así no matanza Yara, sacen las espadas, let's go, Yara no, one, two, three, here we go Yara, suban las espadas, let's go, escucha quien llegó, así no matanza Yara, suban las espadas, let's go, escucha quien llegó, así no matanza Llegó la hora, hoy Yara se levanta Yara, suban las espadas, let's go, anti, air off ¡Ah! ¡Eh, ee, ee! ¡Vamos atrás! ¡Che, cierra! Cecilio! ¡Ah! ¡El CPO! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!